Hola, bienvenidos a Conceptos y Categorías. Para esta ocasión vamos a estar leyendo un poco en este texto, La Teogonía de Hesiodo, un libro clásico y emblemático de la literatura griega, de los griegos clásicos. Bueno, y vamos a estar indagando un poco, realizando un primer acercamiento a este texto. De ninguna manera esto será una lectura exhaustiva. Digamos que podría tener el tono de una lectura exploratoria. En primera instancia no es una lectura profunda, no se van a hacer comentarios de pronto con gran carácter erudito e intelectual, sino más bien el objetivo es acompañarlos a ustedes en la lectura de este primer capítulo y develando algunas cuestiones que van surgiendo en el camino de la lectura. Y bueno, que esta sea como la primera oportunidad que tengamos en conjunto para abordar la lectura de este magnífico texto. Pues sin mayor dilación vamos a comenzar. Esta edición que vamos a estar trabajando es la edición de la editorial Gredos. Si usted la tiene en físico, pues puede acompañar la lectura de esa manera, sacar su texto y pues vamos avanzando la lectura. Si tiene otras versiones de la teogonía, pues también puede ir y de paso pues hace un trabajo comparativo entre las traducciones, que también es un trabajo muy interesante, una cuestión bastante llamativa. Y si no tiene el libro en físico, puede obtener una versión digital. Esta versión yo la descargué de internet completamente gratis. Si requiere que le comparta de pronto el enlace, entonces por favor en los comentarios me comenta y valga la redundancia. Y ahí entonces yo le estaré compartiendo a usted el enlace para que pueda acceder a este mismo texto que estamos trabajando en este momento. Vamos a iniciar, digamos que propiamente en el texto. Voy a ir hasta la página 46 de este archivo. Perdón, es la página 64. 64. Eso. Entre la página 1, por decirlo así, y la página 64, pues hay un conjunto de introducciones, prólogos, que son supremamente interesantes a la hora de querer indagar o comprender un poco más este texto. Sin embargo, como les digo, esta no va a ser una lectura que busque de alguna manera hacer ya un trabajo de lectura profunda, un trabajo analítico sobre la teogonía. Sino más bien, pues lo que busco con este ejercicio es que nos acerquemos por primera vez y tengamos la experiencia directa con el texto. Y ya en una segunda lectura, en una relectura y demás, podríamos ya, ya puede usted por su propia cuenta indagar en las introducciones, en los prólogos, prefacios y demás aditamentos que se le han hecho a la hora con un carácter analítico, investigativo y científico para poder entender con minucia algunos detalles. También vamos a encontrar nosotros en esta edición y en otras ediciones una cantidad de pies de página que aportan explicaciones concretas sobre palabras y conceptos que van a ir apareciendo a lo largo de la lectura. También, en su mayoría, evitaremos tomarlas porque, como les digo, el fin es enfrentarnos directamente al texto, imaginar por algún momento que no tenemos esas voces científicas que nos están orientando, sino nosotros mismos vamos a ir descubriendo con algunas herramientas muy populares, por decirlo así, de amplia difusión en Internet. Estaremos consultando, sí, diccionarios, porque es indispensable en algunos casos para poder comprender de mejor manera lo que se nos está queriendo decir. Pero esa será como la única herramienta y lo demás, pues ya se dará las comprensiones que logremos seguirán dando a partir de la lectura que vamos haciendo del mismo texto y del avance que vamos teniendo en él, entonces vamos a ir construyendo. Ese es el objetivo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Ustedes van leyendo conmigo y vamos descubriendo este camino juntos, que me parece una experiencia muy bonita y muy gratificante. Entonces, esta sería la primera parte, pues el libro no está dividido como tal en capítulos, no encontramos de pronto un número uno, un número dos que nos puede dar luces de que enfrentamos capítulos, pero sí hay segmentos marcados. Y encontramos que para esta edición los segmentos tienen unos, podríamos llamarlos subtítulos. Entonces, pues bueno, el subtítulo de esta primera parte, de este primer fragmento, dice Musas en el Helicón. Dice Musas en el Helicón. Pues ya hay dos aspectos ahí, claves en ese, o notamos, en este subtítulo. El nombre de alguien en plural, Musas. Y aparece otro nombre, que es Helicón. Entonces, esos dos elementos, Musas y Helicón, pues ya nos dan la entrada para poder comenzar a leer. Dice acá. Comencemos nuestro canto por las musas heliconíadas, que habitan la montaña grande y divina del Helicón. Bueno, acá cabe resaltar que el primer verbo que aparece conjugado, el verbo comenzar, comencemos, está conjugado en la primera persona de plural, comencemos. O sea, no hay una sola voz, o no es una sola persona la que está hablando, sino está hablando un grupo. Un grupo de dos o más personas. Entonces, tendríamos, ya creo que mientras vayamos avanzando, pues de pronto se esclarece un poco más quiénes vendrían a ser los narradores, o por qué el narrador de este texto, en este texto, por qué el narrador habla de esa forma, por qué habla como desde un grupo. Eso ya lo iremos develando. Entonces, nos dicen, comencemos nuestro canto por las musas heliconíadas. Entonces, habla del canto, ¿no? Va a establecer un canto. Eso es importante saberlo. No es de pronto, o sea, ya nos está hablando, por lo que noto, como de un tipo de texto, ¿no? Bueno, comencemos nuestro canto por las musas heliconíadas. Las musas, pues creo que las iremos descubriendo en el camino. Iremos comprendiendo qué son las musas, pero me llama la atención este adjetivo que aparece acá, heliconíadas. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de buscar en un diccionario el significado de este término, de heliconíadas. Entonces, acá en internet vamos a consultar un diccionario. Este diccionario yo sugiero que lo descarguen en sus computadoras. No sé si existe una versión para celular. Es un muy buen diccionario. Lo consulto a menudo con este tipo de textos y resulta muy bien. Diccionario llamada Tesauro. Acá dice diccionario de historia antigua y mitología. Dice que es el más completo de internet. Pues no sé, no conozco otros diccionarios al respecto. Pero sí tiene información valiosa e importante. Entonces, vamos a buscar acá. Heliconíadas. Cosas heliconíadas. Vamos a filtrar por palabra. Y buscamos. Entonces, vamos a mirar acá. Acá dice heliconíadas. Heliconides. Si, se refiere a heliconides. Traduciría del helicon. Entonces, epíteto de las musas. Tomado del monte helicon donde moraban. O sea, que podríamos de alguna manera decir que cuando nombra acá a las musas heliconíadas. Está hablando a las musas. Se está refiriendo a las musas que provienen o que habitan. En este caso en el monte helicon. Miremos. Sigamos avanzando. Entonces, ya tendremos. Comencemos nuestro canto por las musas que habitan en el helicon. Y luego dice que habitan la montaña grande y divina del helicon. Entonces, ahí notamos que nos están. El autor. El narrador, perdón. Nos está dando la definición. De que son, que a qué se refiere con musas heliconíadas. Que habitan la montaña grande y divina del helicon. También de paso conocemos acá el sentido de helicon. Helicon es una montaña. Un monte. Acá dice la montaña grande y divina del helicon. Ahí ya estamos, entonces, interpretando un poco lo que se plantea. Bueno. Dice a continuación. Con sus pies delicados danzan en torno a una fuente de violáceos reflejos y al altar del muy poderoso cronión. Dice, con sus pies. ¿Quiénes? Las musas. O sea, las musas con sus pies delicados danzan. Están allí en un acto de danza. Y recuerden que entonces venimos hablando de un canto, ¿no? O sea, se está elaborando un canto. Dice, comencemos el canto y dice que ellas también están danzando. Entonces, creo que hay una relación con la música que de pronto podamos esclarecer con mayor precisión en la medida en que avancemos en el texto. Creo, ¿no? Será, pues, una posibilidad de descubrir, ¿no? Ya en la medida en que uno lee, pues, van surgiendo muchas preguntas. Y eso hace que el texto adquiera vida, ¿no? Preguntarle al autor de alguna manera, o preguntarle en este caso al narrador y al texto, de alguna manera, dota de vida esta obra que estamos leyendo, ¿no? Dice, con sus pies delicados danzan en torno a una fuente de violáceos reflejos. Entonces, dice que ellas están danzando alrededor de una fuente que pareciera que, entonces, en sus aguas dan algunos reflejos de color violeta. Violáceo tendrá relación con eso. Dice que, entonces, están alrededor de esa fuente con esa característica particular y también están alrededor del altar del muy poderoso cronión. Entonces, aparece acá la posibilidad de nuevamente ir a indagar esta palabra que aparece, ¿no? Cronión. Volvemos al diccionario que consultamos hace un momento y vamos ahora a preguntar acá por la palabra cronión. Bueno, filtramos nuevamente por palabra. Sugiero que filtremos por palabra porque si no utilizamos el filtro, si utilizamos todos los campos, aparece, pues, la palabra, no solamente la definición de la palabra, sino aparece también otra, la aparición de esa palabra en otros textos. Entonces, bueno, es ya, digamos, que otra la finalidad. Es mejor filtrar por palabra y ahí, digamos, que inmediatamente nos entregan las posibilidades que necesitamos. Entonces, dice acá, la primera de ellas, cronión. Nombre de un monte de Olimpia, hoy en Grecia. Tenemos la segunda definición que dice, patronímico y nombre de Zeus, hijo de Cronos. Me pareciera que tiene de pronto como más relación la segunda definición. Así que dice que, dice patronímico y nombre de Zeus, hijo de Cronos. O sea, que probablemente acá esté hablando de Zeus, ¿sí? Cuando habla del muy poderoso cronión. Y digamos que el sustento de esta escogencia que estoy haciendo en este momento es este fragmento de acá que dice, al altar del muy poderoso. Entonces, creo que esto ya, el altar inmediatamente ya nos pone en un contexto religioso. Y, pues, casaría muy bien con Cronión en su acepción del hijo de Cronos, o sea, Zeus. Si repasamos nuevamente la frase, entonces diría, con sus delicados pies, esas musas danzan en torno a una fuente de violáceos reflejos y al altar del muy poderoso hijo de Cronos, o de Zeus. Entonces ya vemos ahí un vínculo que aparece entre las musas y Zeus. Sí, por primera vez, aparece un vínculo, una relación entre estas musas y Zeus, o el Cronión, el hijo de Cronos. Dice, después de lavar su piel suave en las aguas del Permeso, en la fuente del caballo o en el divino Olmeo, forman bellos y deliciosos coros en la cumbre del Helicón, y se cimbrean vivamente sobre sus pies. Acá, entonces, aparecen algunos elementos también interesantes. Vuelvo a leer, dice, después de lavar su piel suave en las aguas del Permeso, o sea, que ellas... Acá nos hablan de dos acciones, ¿no? O sea, se hace una... se ejecuta una acción antes, que es la de lavar su piel, o sea, toman un baño en las aguas del Permeso, ¿sí? En las aguas del Permeso. Ya podríamos estar deduciendo que Permeso podría ser un cuerpo de agua, ¿sí? Podría ser un río, un lago, podría ser... bueno, no sé, un mar, se me ocurre. Podría ser algún cuerpo de agua, porque ellas dicen que se lavan allí, ¿no? Se bañan en el Permeso. Vamos a buscar nuevamente en el diccionario y ahí vamos entendiendo un poco con mayor claridad. Entonces, busquemos acá el Permeso. Entonces, Permeso. Dice, pequeño río de Beosia, que tiene su nacimiento en el monte Licón. Perfecto. Entonces, hay casa perfecta. Es un río. Es un río el que estamos... El que estamos observando acá en el texto de... De la Teogonía, ¿sí? Nos dice, mire. Forman bellos y deliciosos... Ah, no, perdón. Acá antes dice, después de lavar su piel suave en las aguas del Permeso, o sea, en ese río, que tiene como nacimiento el... o sea, que nace en el monte Licón. Nace en el Licón, de ahí se desprende este... Este río, el río Permeso. Nuevamente, en la ciudad de Beosia. Esta ciudad se nombra bastante. Pues, por lo menos en este capítulo. Ya vimos que el monte Licón está ubicado en Beosia y... Y este río también, pues, pasa por algún lugar de Beosia, ya que sale directamente del monte Licón. Entonces, dice que ellas se lavan, lavan su piel, su piel que es suave. Siempre vemos como... Ese uso de adjetivos constante, ¿no? Su piel suave en las aguas del Permeso. En la fuente del caballo. Entonces, ahí aparece otro... Pareciera que es otro cuerpo de agua, ¿sí? Vamos a mirar. En la fuente del caballo. A ver de pronto qué podemos encontrar en la red sobre la fuente del caballo. Vamos a intentar buscar acá. A ver si aparece algo relativo con la fuente del caballo. Fuente del caballo. Hipocrene. Dice, hallándose el caballo Pegaso en el Helicón, Beosia, en las proximidades del bosque sagrado de las musas, al dar con sus cascos contra... Bueno, acá nos sugieren la expresión Hipocrene. Entonces, busquemos Hipocrene. Hipocrene. Ah, es Hipocrene. Creo que tiene acento. No. Hipocrene. Sobrenombre de las musas. Hallándose el caballo Pegaso en el Helicón, Beosia, en las proximidades del bosque sagrado de las musas, al dar con sus cascos contra una roca, hizo brotar del suelo un manantial, al que se dio el nombre de Hipocrene. La fuente del caballo. Entonces, acá ya notamos a qué se hace alusión cuando se nombra Hipocrene. Hipocrene, entonces, vendría a ser también un... Dice acá, hizo brotar un manantial. Entonces, es un manantial. Es un brote de agua que sale de la tierra, y quien lo hizo brotar, entonces, fue el caballo Pegaso. Estos elementos que estamos nombrando, como Zeus, Pegaso y demás, pues corresponden todos, junto con las musas, corresponden a la mitología griega, el fundamento mitológico de Grecia y, pues, su religión. Bueno, entonces, ya tenemos acá un poco más de claridad. Vamos a seguir mirando en el texto qué elementos vamos encontrando. Entonces, dice que ya se lavaron en el río Permeso, en la fuente del caballo. Ya sabemos que es la misma Hipocrene, fuente de brote de agua, que fue creado o producido por efecto de un golpe del caballo Pegaso, a una roca, allí en el monte Licón. Entonces, vemos que se está dando dentro de la misma zona geográfica, podríamos decirlo. Sí, acá, o en el divino Olmeo. Sí, en el divino Olmeo. Nuevamente vamos a identificar qué es esto del divino Olmeo. Busquemos acá Olmeo. Que parece ser también un cuerpo de agua. Olmeo, en nombre de un río de Beosia, que discurría próximo al norte de Licón, sin llegar al lago Copalde. Sí, cerca se encontraba la ciudad de Ayarto. Bueno, entonces notamos que es un río. El Olmeo es también un río. Allí en... Allí en... Cerca, en las cercanías del monte Licón. Entonces, ellas tenían como esos tres lugares, según lo que plantea acá, lo que le... Esto que leemos. Ellas, las musas. Por el momento, como les digo, no sabemos quiénes son. Tienen un género femenino. Y hasta ahí sabemos. Y son varias, ¿no? Porque está hablando en plural. Pero no sabemos qué tipo de seres son. Dice, después de lavar su piel suave en las aguas del Permeso, en la fuente del caballo, en el divino Licón, que variaban, o sea, podían lavarse... Bien fueran en el río Permeso, en la fuente del caballo, o en el río Olmeo. Podrían lavarse en algunos lugares. Dice, forman bellos y deliciosos coros en la cumbre del Licón. O sea, se enlavan en estas aguas, suben a la cúspide, a lo más alto del monte, del monte Licón. Dice, y se cimbrean vivamente sobre sus pies. ¿Sí? Se cimbrean. Miremos ese verbo, de pronto, por si hay alguna duda, a qué podría ser alusión. ¿Sí? No vamos a cerrar este, abramos acá. Este otro recurso, el Diccionario de la Real Academia, que es un muy buen texto. Pueden ustedes también descargarlo. Hay una versión para celular. Y pues esta versión acá, para el computador. Es bastante útil. Vamos a buscar cimbrear. La acción cimbrear. Cimbrear. Cimbrar. Entonces dice que es cimbrar. ¿Qué es cimbrar? ¿Mover una vara larga u otra flexible? No, no, esa no podría servir. Doblar o hacer vibrar algo. ¿Mover con garbo el cuerpo al andar? Entonces podría ser esta. Mover con garbo el cuerpo al andar. ¿Qué podría ser garbo? Garbo con gallardía, gentileza, buen aire y disposición del cuerpo. Con gracia, me pareciera, ¿no? Como con gracia y perfección que se da algo. Ay, que el garbo es la gracia o perfección que se da algo. En este caso sería como la perfección o la gracia, más bien, que se le da a ese movimiento. Entonces, moverse con gracia. Eso vendría a ser cimbrar. O cimbrar acá en el caso del texto que estamos leyendo. Entonces dice que se cimbrean. O sea, se mueven con gracia, vivamente, con ánimo, sobre sus pies. O sea, que se bañan en estas aguas, se lavan en estas aguas, suben, van a la cima del monte y allí danzan, bailan. Y dice que forman bellos y deliciosos coros. Entonces, ahí vemos también una alusión con la música, ¿no? Con la música, bueno. Dice allí, dice luego. Partiendo de allí, o sea, estamos en la cumbre del monte Licón. Después de que se han lavado y han subido al monte y han bailado y han cantado allí en el monte. Dice, partiendo de allí, envueltas en densa niebla, marchan al abrigo de la noche. Lanzando al viento su maravillosa voz. Con himnos a Zeus, portador de la égida. A la augusta Hera, argiva, calzada con doradas sandalias. A la hija de Zeus, portador de la égida. Atenea de ojos glaucos. A Feo Apolo y a la asaeteadora Artemis. A Posidón, que abarca y sacude la tierra. A la venerable Temis. A Afrodita de ojos vivos. A Hebe de áurea corona. A la bella Dione. A Eos. Al alto Helios. Y a la brillante Selene. A Leto. A Jápeto. A Cronos de retorcidamente. A Gea. Al espacioso océano. A la negra noche. Y a la restante estirpe sagrada de sempiternos inmortales. Entonces, en este fragmento extenso que leímos, hay muchos elementos dentro de él que quizá valga la pena mirar por un momento. Entonces dice que ellas están allí, en la cumbre. Y desde allí dice que lanzan al viento. O sea, dice envueltas en tensa niebla, marchan al abrigo de la noche. O sea, en aquel lugar pareciera que las toma la noche, haciendo este baile, esta danza. Y pronunciando estos coros, estos cantos que dan desde allí. Entonces dice que cantan desde el monte. Dice lanzando al viento su maravillosa voz. Entonces, precisamente hay un canto allí. Y nos viene el narrador de esto que estamos leyendo acá a comentar sobre qué cantan. O a quién cantan mejor. Dice con himnos. O sea, cantan himnos. A Zeus. Entonces aparece ahí el primer dios de la mitología griega. A Zeus, portador de la égida. Entonces acá vemos que no solamente se nombra el dios, sino que posteriormente se da una característica del dios. Entonces acá nos está diciendo que Zeus es el portador de la égida. ¿Sí? Consultemos un momento. ¿Qué es esto de la égida? Miramos. Dice piel de la cabra amaltea, adornada con la cabeza de medusa, que es el atributo con que se representa Atenea. Es como un escudo. Sí. Una égida vendría a ser como un escudo. Pero miremos si de pronto acá encontráramos una imagen que nos apoyara un momento un poco esto que estamos leyendo. Por acá aparece como... Miremos de pronto... Sí, mire, aparece efectivamente como un escudo en varias imágenes. Aparece un escudo y el escudo tiene una cabeza de una mujer cuyos cabellos son como serpientes. Entonces, sí, podemos notar acá. Lo notamos pues en varios, ¿no? Mire, todos son la égida, son representaciones de la égida. Un escudo y en el centro la cabeza de una mujer con cabellos de serpiente. Esta mujer con cabellos de serpiente es medusa. Quizá en otro momento podamos leer algo sobre medusa y entender un poco esto de la égida, que al parecer es un elemento importante dentro de la mitología, dentro de la mitología griega, ¿no? Bueno, entonces volvemos al texto. Ya entonces decimos que Zeus es el que porta ese escudo, es el portador de ese escudo, de la égida. Entonces, que ellas cantan a Zeus, también cantan a Hera, a la Augusta Hera. Acá entonces hay una característica de Hera, que es Augusta. Sí, Augusta, miremos rápidamente este término también. Augusta, Augusta. ¿Qué podría decir en el diccionario que es Augusta? Que infundió, merece gran respeto y veneración por su majestad y excelencia. Eso significa Augusta. Entonces, cuando habla aquí de la Augusta Hera, está hablando de la respetable Hera. Arjiva. Mire, que es Arjiva. Arjiva. Entonces, nuevamente vamos al diccionario para ver esta palabra, Arjiva. 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 Y el diccionario dice que es natural de Argos, o que pertenece a Argos, a la ciudad de Argos, que es una ciudad de Grecia, dice el diccionario. Entonces, se vincula acá inmediatamente a Hera con la ciudad de Argos. Con la ciudad de Argos. Bueno. Era Arjiva, calzada con doradas sandalias. Entonces, nos dijeron tres cosas acá de Hera. Nos dice que Hera es Augusta y respetable, que está vinculada con la ciudad de Argos y que calza doradas sandalias. Esas son tres características que acá aparecen de Hera, sobre Hera. Luego dice, a la hija de Zeus, portador de la égida. Atenea, de ojos glaucos. Entonces, se nombra acá a una hija de Zeus. Y esa hija es Atenea. Lo llamamos en la tercera deidad que se nombra, Atenea. Y le da la característica de que ella tiene ojos glaucos. Entonces, miremos a qué hace alusión cuando se nombran los ojos glaucos. ¿Qué es Glauco? Glauco. Dicho de un color verde claro. O sea, que ella tiene los ojos de color verde claro. Es una característica que acá el narrador le otorga o le da a Atenea. Entonces, dice que Atenea tiene los ojos verde claro. Bien, acá dice, a Febo Apolo. Febo Apolo. Entonces, reconocemos en Apolo el nombre de un dios griego también. Apolo. Y tendríamos que identificar esta palabra de acá. Febo. ¿A qué hace alusión Febo? Entonces, vamos a mirar. Febo. Acá en el diccionario. Febo. 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 Natural de Antioquía. Es mencionado cuatro veces en Artemidoro. No. Acá. Febo. Febo o Phoebus. Brillante. Luminoso. Epíteto y a menudo nombre de Apolo. En su calidad. De dios solar. O sea, que Apolo es el dios sol. En latín, particularmente este dios es llamado Febo. Sin el aditamento de Apolo. Bien. Entonces, ya sabemos que esa expresión Febo hace alusión a Apolo, al dios Apolo. Y está haciendo alusión a su característica de brillo, ¿no? Dios brillante. Brillante, o sea, que produce mucha luz con relación precisamente a la representación de Apolo como, dice que el dios solar, ¿no? El dios del sol. Muy bien. Entonces, Febo Apolo dice. Y a la Azaeteadora, Artemis. Azaeteadora. Acá también le da una característica a Artemis, otra diosa. Podemos mirar rápidamente que es Azaeteador, ¿no? Azaeteador. De pronto este ejercicio en principio sea un poco, no tan dinámico, no sé, pues a mí me agrada, ¿no? Pero Azaeteadora. 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 Que Azaetea. Entonces, busquemos esta acción. Una acción Azaetear. Disparar Azaetas contra alguien. Y si buscáramos que, bueno, entonces, ¿qué es disparar Azaetas? ¿O qué es una Azaeta? Una Azaeta es una flecha. La vemos acá. Entonces, dice que Artemis es una Azaeteadora. O sea, una diosa que dispara flechas. Quizá en otros, más adelante y en relación con otros textos que posiblemente vamos a revisar, vamos a encontrar por qué se le da esa característica a Artemis. ¿Sí? O sea, de dónde proviene esta característica en Artemis. ¿Por qué la nombra acá Azaeteadora? Yo creo que esa característica no es gratuita. Eso tendrá alguna justificación. Más adelante quizá la encontremos. Dice acá, bueno, a Posidón. O sea, las musas le están cantando a Zeus, a Hera, a Atenea, a Apolo, a Artemis, a Posidón, que abarca y sacude la tierra. Bueno, recordar que Posidón es el dios del mar, ¿no? El dios del mar. Y también tiene otras, ¿cómo decirlo? Como otras encomiendas. O sea, no es solamente dios del mar, sino también es dios de otras cosas. Entonces, acá Posidón dice que él abarca y sacude la tierra. Nuevamente. Alta probabilidad de que más adelante entendamos esta característica. Porque acá se dice que él abarca y sacude la tierra. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y lo dejamos ahí y más adelante quizá encontremos una justificación a esto. A la venerable Temis. Entonces aparece otra diosa, Temis. La venerable Temis. A Afrodita, de ojos vivos, otra diosa. O sea, que ellas, las musas, cantan a todos los que nombramos con anterioridad. También a Posidón, a Temis, a Afrodita. Y acá se abre esta llave. Que, bueno, en mí particularmente genera una inquietud. No sé por qué, qué justifica esa llave. Quizá en otra, más adelante o avanzando en la lectura podamos encontrar por qué se nombran estos seres acá dentro de la llave. Sí, como una forma de paréntesis. Como planteando una distinción entre los que se nombraron con antelación y estos nuevos de acá. Entonces dice acá, A.E.B. de Aurea Corona. Entonces dice que A.E.B. tiene una Aurea Corona. Aurea relacionada con el oro. O sea, que tiene como una corona de oro. También cantan a la bella Dione. Cantan a Eos. Cantan al alto Helios. Y cantan a la brillante Selene. Cantan a la brillante Selene. Sí, acá hay este dios de acá, Helios, también. Bueno, después vamos a entender. Porque sí, aquí arriba, cuando se habló Efe o Apolo, buscamos y se hablaba del dios solar. Pero acá también aparece Helios. Que, pues desde lo que conozco ahora, tiene una relación también con el Sol. Y acá habla de la brillante Selene. O sea, también Selene, este otro ser, tiene un brillo, ¿no? Bueno. Pero luego hablaremos de esas cosas, me imagino yo. También le cantan a Leto, a Hapeto. Cantan a Cronos de retorcidamente. Miren lo que está diciendo acá de Cronos. Que Cronos tiene la mente retorcida. También vamos a entender posteriormente ese epíteto. Esa característica que se le da a Cronos. Posteriormente la vamos a comprender. Yo sé que sí. También cantan a Gea. Cantan al espacioso Océano. Cantan a Océano, miren. Y dice que Océano es un ser espacioso. ¿Sí? Que ocupa bastante espacio. Cantan estas musas a la Negra Noche. ¿Sí? O sea, Noche también es un ser. Y a la restante estirpe, o a la restante familia sagrada, de sempiternos inmortales. Sempiternos es que duran por los siglos de los siglos, ¿no? O sea, que no tienen fin ni principio. Igual que inmortales. Pues acá, ¿cuándo nombran a los inmortales? O sea, cuando dice que a la estirpe sagrada de sempiternos inmortales, de alguna manera nos está diciendo que estos seres que leímos con antelación conforman también esa estirpe. O conforman también ese grupo de seres sempiternos e inmortales. Tienen también esa característica. Zeus, Hera, Atenea, Apolo, Artemis y todos los demás que nombramos. Bien, entonces ya vimos que las musas se ubican en la cima del monte Helicón después de haber tomado un baño en estos ríos y fuentes. Y desde allí pronuncian cantos, himnos, dice. Himnos a todos estos seres y a los que no se nombran acá. Eso es, porque dice que a la restante estirpe, o sea, ellas le cantan a todos, pero acá no están nombrados todos en este fragmento que leímos. Eso es más o menos lo que está expresando ahí. Luego dice. Ellas precisamente enseñaron una vez a Hesiodo un bello canto mientras apacentaba a sus ovejas al pie del divino Helicón. Entonces dice que ellas, las musas, esas musas enseñaron a Hesiodo un bello canto. Fíjense ustedes, bueno, a mí me causa aquí en este momento curiosidad ese aspecto, ¿no? Habla de Hesiodo, este narrador habla de Hesiodo en tercera persona, o sea, de alguna manera, no sé si es el mismo Hesiodo hablando de él mismo en tercera persona o si Hesiodo viene a ser otro personaje dentro de la narración que está estableciendo. Y Hesiodo es un tercero, él. Entonces dice que estas musas le enseñaron una vez a Hesiodo un bello canto mientras apacentaba a sus ovejas al pie del divino Helicón. Podemos intuir que Hesiodo entonces se dedicaba a la labor del pastoreo, posiblemente era un pastor de ovejas, porque acá dice que estaba él allí apacentando sus ovejas al pie del monte Helicón, que es el monte en donde ya vimos permanecen las musas. Dice, este mensaje a mí en primer lugar me dijeron las diosas, las musas olímpicas, hijas de Zeus, portador de la égida. Nuevamente, este mensaje a mí, entonces ahí ya habla en primera persona. Es curioso ese cambio, ¿no? Porque arriba habla de Hesiodo en tercera persona y luego dice que es Amin. Podemos entonces en este momento también concluir que Hesiodo es quien nos está narrando. O sea, Hesiodo escribe la historia y a su vez es también el narrador de lo que estamos leyendo. Hesiodo. Entonces dice que las musas le dieron este mensaje a él. Dice, este mensaje a mí en primer lugar me dirigieron las diosas, las musas olímpicas. O sea, que las musas, podemos ya entender un poco, las musas son diosas. ¿Sí? Las musas son diosas. Las musas olímpicas. Entonces vamos a buscar esto de olímpico. Que en nuestros tiempos pues tiene una relación con el deporte, ¿no? Están los Juegos Olímpicos, pero pues vamos a mirar acá qué podemos encontrar. Olímpico. Perteneciente o relativo al Olimpo. Miremos qué es esto de olímpico. Dicen morada de los dioses del paganismo. El Olimpo es el lugar de los dioses. La morada de los dioses. El lugar en donde habitan los dioses. O sea, que ellas, cuando dice que las musas olímpicas, o sea, las musas que provienen de ese lugar. De ese lugar que es la habitación de los dioses. Entonces, las musas, ya sabemos, son diosas. Y también nos dice que son hijas de Zeus. ¿Sí? O sea, que arriba vimos que Zeus tiene una hija que se llama Atenea. Cuyos ojos son de color verde, nos dice ahí. Y acá están las musas que también son hijas de Zeus. O sea, que las musas y Atenea vendrían a ser hermanas. Es ahí una conclusión interesante que vamos encontrando. Dice luego acá. Entonces, acá Hesiodo nos va a citar. Ya sabemos que es Hesiodo el que está hablando. Hesiodo nos va a hablar acá. De lo que, del mensaje que le compartieron las musas. Dice, pastores del campo, hablan en plural. Aquí están hablando las musas. Miren que están hablando en plural. O sea, pastores del campo. Se dirigen a todos los pastores. Triste o probio. Vientres tan solo. Se están refiriendo a los hombres, pero entonces, a estos pastores. Pero noten ustedes que están como, de alguna manera, dándole poco valor a estos hombres. Diciendo que ellos son un triste o probio. Busquemos esa palabra como para tener una mejor precisión en la interpretación. Busquemos la palabra oprobio. Entonces, que ese conjunto de pastores son un triste o probio. Una ignominia. Una afrenta. O una deshonra. Entonces, estos pastores, desde la perspectiva de las musas, vienen a ser eso. Dice allí que una afrenta. Triste o probio. Vientres tan solo. De pronto yo puedo interpretar esta frase de vientres tan solo como seres que solamente sirven como para comer. Comen y no hacen más. Son solo vientres que deben ser llenados, pero no hay, digamos, que algún otro tipo de habilidad en ellos. Yo lo interpretaría rápidamente de esa forma. En esta primera lectura. Ya en posteriores lecturas y acompañado de otras perspectivas teóricas, pues uno puede entender de pronto otras cosas. Pero así rápidamente podemos interpretar eso, ¿no? Vientres tan solo. Acá dice. Sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdades. Sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdades. O sea, que pueden hacer que aquellas cosas que sean falsas se presenten como verdaderas. Y sabemos cuando queremos proclamar la verdad. Entonces nos hablan de dos, ¿cómo decirlo? Dos características de estas musas, ¿no? Tienen la posibilidad de decir mentiras con forma de verdades. Y pueden también decir la verdad. Dice que pueden proclamar la verdad. Bien. Dice acá. Así dijeron las hijas bien habladas del poderoso Zeus. Repite nuevamente lo que ya vimos. Las musas, hijas de Zeus. Y me dieron un cetro después de cortar una admirable rama de florido laurel. Entonces le dieron un regalo a Hesiodo. O sea, le dijeron eso. Nosotras podemos hacer que las mentiras parezcan verdades y podemos también decir la verdad. Y dice que después de haberle dicho eso, o junto con eso que les dijeron a ellos, a Zeus, perdón, a Hesiodo, dice que le dieron un cetro, una vara. Después de cortar una admirable rama de florido laurel. Entonces pareciera que esa rama o ese cetro que le dieron es una rama de laurel. Dice, infundieronme voz divina para celebrar el futuro y el pasado. Y me encargaron alabar con himnos la estirpe de los felices sempiternos y cantarle siempre a ellas mismas al principio y al final. Acá hay algo bien, muy, muy interesante, ¿no? Porque ellas hablaron con Hesiodo, las musas, en esta aparición allí en la base del monte Licón. Le dieron una vara y dice que aparte de eso le dieron como una cualidad especial, una característica especial a Hesiodo. Y es esta, dice que le infundieron una voz divina. Le dieron una voz divina. ¿Para qué? Para que él con esa voz celebrara el futuro y el pasado. O sea, que él podría hablar de las cosas por venir y de las cosas que sucedieron. O sea, ese talento le dieron ellas. Dice, y le encargaron, o sea, le dieron ese talento para él poder ver el futuro, para conocer el futuro y conocer también el pasado. Dice que le encargaron alabar con himnos. O sea, le dijeron con ese talento usted debe proferir himnos, canciones. A la estirpe de los felices sempiternos. Miren, entonces, es como lo mismo que hacen ellas desde el monte, ¿no? Entonces, ellas suben al monte y ellas le cantan a todos estos dioses que repite acá la característica de sempiternos. Y entonces ahora Hesiodo tiene también ese, o sea, a él fue traspasada o fue dado también ese talento para cantar, para cantar a los dioses. Esa es una de sus labores, de los encargos que tiene. Alabar, entonces, primer encargo, alabar a esos dioses a través de himnos, a través de cánticos. Dice, y cantarles siempre a ellas. O sea, él tiene una doble función. Si bien las musas solamente le cantan desde el monte Licón a los dioses, él tiene la función de cantarle a los dioses, la tarea de cantarle a los dioses, y también debe cantarles a ellas, a las musas mismas. Dice, al principio y al final. ¿Ven? Entonces, acá vemos una figura que luego en otros textos se va a repetir y ya la vamos a poder entender. Y es por qué estos textos inician con un canto o con una invocación a las musas y por qué terminan también con una invocación. Vemos que el sustento acá es porque las musas le dieron a Hesiodo ese encargo, esa tarea, de que hablara de ellas al principio del cántico y al final del cántico. Y en el intermedio, ¿qué hay? Pues un himno de alabanza a los dioses empiternos. Luego dice acá, más, ¿a qué me detengo con esto en torno a la encina y a la roca? Plantea una pregunta y termina este primer fragmento. Esta pregunta ha generado o genera, digamos que, muchas inquietudes y muchas dudas porque al parecer es una pregunta que tiene dentro de sí un elemento cotidiano dentro de la cultura griega clásica. Pareciera que es como un refrán. Dice, ¿a qué me detengo con esto en torno a la encina y a la roca? Entonces, si ustedes gustan, luego pueden leer acá, en esta versión. Acá hay una amplia disertación con respecto a lo que los teóricos plantean que puede significar la frase. Sin embargo, como les decía, en principio, no nos interesa mirar estos pies de página por el momento. No es porque ellos no sean importantes, no. Es porque el ejercicio que estamos haciendo es otro. Y es el de enfrentarnos nosotros mismos al texto e intentar llenarlo de sentido. E intentar interpretar a partir de lo que el mismo texto nos va diciendo y de la experiencia que vamos recolectando, poco a poco, en el trasegar de la lectura. Entonces, acá que dice, ¿a qué me detengo con esto en torno a la encina o a la roca? Quizás es como, podríamos interpretarlo como que, pues que igual, ¿qué ganancia tiene girar alrededor o en torno a esto? Es como diciéndonos, pues lo interpreto así. De pronto, usted sí tiene otra interpretación también. También en los comentarios puede usted hacer su propia interpretación de lo que usted entienda en esta pregunta. Pero a mí, de manera personal, ¿qué me evoca? ¿O qué puedo entender? Cuando dice, ¿a qué me detengo con esto en torno a la encina o a la roca? Es como que estoy dando vueltas acá sobre algo que más adelante voy a trabajar. O sea, como que les estoy aquí hablando de un asunto que posteriormente desarrollaré. Entonces, es como que, como dejándonos con esa inquietud, ¿no? Como que si aquí lo nombró, más adelante quizá encontremos una información más detallada y más desmenuzada con respecto a esto que estamos leyendo acá. Eso es, entonces, lo que comenzamos a entender y a interpretar. Bien, entonces, este es el ejercicio de la primera, ese primer fragmento. Espero que me acompañen en esta lectura. Seguiremos leyendo, seguiremos avanzando. Y bueno, muchas gracias por su tiempo, por su atención, por haberse quedado conmigo en este ejercicio. Los convoco a que sigamos leyendo. Y bueno, posteriores videos traerán, pues, lo demás. Entonces, no siendo más, espero que tengan un excelente día. Les envío un gran abrazo. Cuídense mucho. Y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!